3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos to' bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide, castígala, castígala Me envío una foto por texto, que me espera sin nada cuento Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arreto Ese toto me hizo un ignocín, mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine al novel A ti ninguna te puede bronquiar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte me tiré al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te vienes, cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos, calentamos más que un julio Mami, dile Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Sorry, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A bailar hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Sorry, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te vienes, cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos, calentamos más que un julio Yeah El rabo El rabo, el rabo, el rey, castígala Dímelo, qué no Dímelo, Nino Dígala, dale lo que pide, lo que pide, dígala Dígala, dale lo que pide, dígala F***ing sad 3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellatos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto, tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arreto Ese toto me hizo un inocente, mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis Mamá, esto es cine del hotel, a ti ninguna te puede frontear, porque nunca la deja caer, dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper, todavía no me voy a acostar, voy a esperar que me tires al cielo, vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellatos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala, shorty, la nota es rota, yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte a bailar hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche, pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada En la madrugada me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellatos calentamos más que un julio ¡Oh no! Yeah él labo, labo alejandro, hey, cantiberio, díme los que no Dímelo lindo, hey F**kin' sad ¡F**king singly 3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide, castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un himno, sí Mi pensamiento de ti tan compuesto Pongo a repetirmo la dos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.